Sé que aún me queda una oportunidad Y yo sé que aún no es tarde para recapacitar Y sé que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Te mostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por verte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez de mera Con los años que me quedan Te hago olvidar No hago aquel error Yo no, no quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás voy mal Tú eres de mi parte Yo no te supe querer Y te aseguro que con los años que me quedan Los voy a dedicar a ti A ti A hacerte A hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré Hasta que me mueras Y cómo comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Yo sé Que aún no es tarde Para arde capacidad Que yo, yo sé Que nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Yo te mostraré Cuanto te quiero Cuanto, cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Muchas gracias Esa fue con dedicatoria especial para mi madre Gracias Gracias